Marc Alonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así de principio se te presenta y dice, este hombre tiene algo que ver con motos, porque ahora ya todos los Marc parece que sois gente de motos. Pero este tiene que ver más con las montañas, es el hombre de las montañas, ¿puede ser? Exactamente. Marc Alonso, director de la Casa del Oso de los Pirineos y miembro de la Fundación Osopardo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Como el Perro y el Gato, no me hace. Un placer. Oye, en principio queríamos comentar una noticia que ha sucedido en el Valle de Arán, con el oso cachou. ¿Cómo se dice? ¿Cachou? ¿Cachou? Cachú. ¿Cachú? Cachú. Como callú. Sí, el nombre le pusieron los franceses y se pronuncia en francés, claro. ¿Y qué significa cachorro? No, como cacho. Crozo, ¿no? O peazo, ¿no? Peazo de ozo. Sí, exacto. Bueno, el caso es que cachou apareció muerto hace un tiempo corto y, bueno, pues ha generado lo típico, ¿no? Aparece muerto un animal de estas características y ya todo el mundo opina lo opinable sin saber nada, ¿no? Y, bueno, no era principalmente el tema que queríamos hablar contigo, pero ya que ha sucedido este suceso, valga la redundancia, todavía no se sabe exactamente cuáles han sido las causas de que un oso, además, que parece que tenía un poco de carácter, pues haya aparecido muerto, pobrecito. No, ciertamente, como indicas, los resultados de la necropsia, hace escasamente una semana que se encontró este oso muerto, por lo tanto, los resultados aún no los conocemos. Y sí que es cierto que en diferentes medios, etcétera, han salido, bueno, opiniones, especulaciones y ocurrencias varias sobre la suerte de plantigrado, nosotros, bueno, preferimos esperar, en fin, esperar los resultados de la necropsia, pensamos que es una cuestión, básicamente, de rigor, ¿no? Y de... Y, en fin, esperar los datos científicos, que son los que van a aportar, si murió envenenado, si se cayó, o le cayó un meteorito encima, o lo que sea. O fue abducido por la gente de Raticulí. Porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con que se reintrodujeran, ¿no? Había, no dice, en 2019... Ese es el rollo. Ese es el rollo. Manifestación contra la reintroducción de osos en el Pirineo. Había mucha gente que estaba en contra. Sí, como con todos estos temas que afectan a los depredadores y a los habitantes que viven en estas zonas, en este caso en el Pirineo, ¿no? Pues son temas que generan controversia, especialmente con el colectivo de los ganaderos, ¿no? Que son los que, en ocasiones, se ven afectados por los daños que la fauna salvaje produce en sus rebaños. Y, lógicamente, pues... Como los lobos. Correcto. Exactamente de la misma manera, sí. Sí, es el mismo satanismo hacia uno que hacia otro, más o menos, se tiene en este país. Pero hay una cosa, evidentemente, hay una palabra que se ha dicho que a mí ya me hace gracia. Y es que con eso ya está la explicación. Reintroducir. Si tú reintroduces, es que ya estaba. Incorrecto, sí. No sé, es que es una obviedad tan tonta. Como restaurar una iglesia románica, ¿no? Ya estaba y reparamos el tejado si se ha hundido, por decir algo. Parece que los apicultores no estaban muy contentos con esto. A ver, tanto el sector de los apicultores, los ganaderos, etcétera, tienen toda la razón en mostrar su malestar. Pero lo que sí que se hace desde hace bastantes años es ayudarles desde las administraciones, desde ONGs, etcétera, en prevenir los daños. Esta es la palabra clave y que funciona, en fin, la mar de bien, con el número de bajas muy reducido. Y los daños que se producen en rebaños no protegidos, sin perros, sin pastores eléctricos, sin alambradas, sin pastores humanos, son los que suponen el porcentaje más alto de las bajas que causan tanto el oso como el lobo en otras zonas de España. Bueno, pero esto al final va a ser siempre la discusión eterna de los de un lado, de los del otro, porque, bueno, pues hay gente que por lo que sea. Ya no solo por el tema económico. Los que hemos vivido en pueblos, aldeas, en el campo puro y duro, pues evidentemente el lobo hacía su función, que era comer. O sea, no es que los lobos se junten por la noche o al atardecer y digan, oye, vamos a jorobarle la vida a Eustaquio Ramírez, que tiene un rebaño de ovejas, y vamos a jorobarle la vida. No, o sea, un rebaño de lobos, un grupo o un individuo oso hace su vida, busca alimento y se lo papea, y ya está. Y lo único que parece que nos hemos olvidado es lo bien que ha funcionado toda la vida, Marc, el tema de que un Estado subvencione los problemas que haya con este tipo de animales que tienen que vivir en su casa. Sí, sí, a ver, pienso que los ganaderos tampoco tienen por qué cargar sobre sus espaldas, que la sociedad decida, quiera, quiera proteger especies como el oso, recuperarlas, etc. Por tanto, a ellos no les debe costar, vamos, ni un céntimo de euro la recuperación y la presencia, de nuevo, de esta especie en sus montañas. Eso, vamos, lo damos por supuesto, evidentemente, todas las ayudas posibles para hacer posible esta cohabitación entre el sector primario y la fauna silvestre. Totalmente. Mira, fijaros, hay cosas que dicen, bueno, pero si es que la naturaleza lleva el ritmo que lleva. Os leo una noticia. El potro benemérito en honor a dos agentes. ¿Qué os parece? El nombre tiene tela, pero tiene también una indicación. Benemérito, así se ha llamado a un potro recién nacido que el pasado lunes fue encontrado por dos agentes de la Guardia Civil caminando desorientado por la carretera AS-112, conocida como el Corredor de la Yer. El propietario del animal ha decidido dar las gracias a los dos efectivos, bautizándolo con este nombre como un pequeño homenaje. Bueno, pues un parto de un caballo en libertad y nace un potrillo en libertad, pues esto es la vida en libertad. Bueno, evidentemente, si por esta zona pasarán lobos con hambre, pues a lo mejor este potrillo, con todo el dolor de la escena, habría sido el alimento del día. Y esto yo creo que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos como sociedad y a lo mejor hay que explicarlo un poquito más, no lo sé. Sí, sí, falta, y eso tenemos todos nuestra parte de responsabilidad, falta mucha pedagogía todavía en temas de conservación de la naturaleza, etc. Podemos recordar ahora que se celebra, no sé si son los 40 años ya, de su desaparición al que fue el pionero en todos estos temas y en sensibilizar a la España de aquella época, ¿no? Que fue el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, por supuesto. Casi nada, casi nada. Oye, ¿y qué te iba a decir? Y en la zona donde estaba Cachú, teóricamente, ¿cuántos compañeros había? Por lo pronto estaba Goyat, que Goyat empezó siendo el que más, y después el Cachú se puso un poquito más violento aún todavía. Se puso un poco Cachulo, sí, más o menos. Bueno, ahora mismo en los... Dime, dime, perdona. Digo que le cogieron un poquito de tirria a Goyat y cuando vino Cachú, pues todavía se enfadaron más los ganaderos. Sí, porque estos dos osos que estáis mencionando son dos machos y tuvieron diversos episodios de predación sobre caballos, ¿no? Que es una cosa muy inusual dentro del mundo de los osos, ¿no? Pero estos dos machos predaron sobre caballos que son rebaños, que se tienen en la montaña, libres, sin protección, porque hasta ahora nunca había sucedido. En los 30 años casi que llevamos de reintroducción ningún antecedente, nada parecido. Y por eso saltaron rápidamente a la primera plana de los medios, ¿no? ¿De dónde venían Goyat y Cachú? Sí, Cachú es un oso pirenaico, de padre esloveno y madre pirenaica. Madre. ¿Vale? Su padre fue traído desde Eslovenia. Y Goyat es el primer oso que se soltó y único hasta ahora, que se soltó en el Pirineo catalán y también es procedente de los bosques de Eslovenia. Bueno, tenemos amigos osos de genética eslovena, me parece fantástico. Bueno, yo lo único que quiero darte las gracias porque estar en medio de estas diatribas, que además es que no tienen solución. O sea, el que piense A va a pensar A y el que piense Z va a pensar Z. Y lo único que tiene que hacer el Estado o quien corresponda de las administraciones es dejar claro que hay seres vivos que tienen que vivir en sus entornos y que las circunstancias, accidentes que provoquen a las personas que tienen la vida en el campo, pues tienen que pagarlas, abonárselas, como se ha hecho toda la vida. Y que es maravilloso que tengamos esta diversidad y que no la perdamos nunca del lobo, del oso, de todo lo que ha estado ahí siempre. Por favor. Marc, que muchísimas gracias por tu trabajo. Aquí nos tienes. Si consideras que podemos serte útil para lo que sea, aquí a tu disposición. Bueno, gracias a vosotros. Mira, aprovecho la ocasión que estoy teniendo de hablar con vosotros para invitaros cuando hacéis el confinamiento actual a que vengáis a, quizás nunca se sabe, a hacer un programa en directo mientras buscamos los osos. Nada me gustaría más poder verlo en directo y verlo de verdad. Yo te digo una cosa, si Alcina es capaz de recorrerse las calles para hacer programas, nosotros nos recorremos los montes, cada uno en su territorio. No pasa nada. Nos hablamos cuando acabe esto, Marc, porque yo creo que hay que contar siempre las cosas. Vosotros lo hacéis, pero la mente humana tiene demasiados inputs informativos y las cosas... De estos animales he hablado en muchas ocasiones, he escrito cartas sobre Goya, sobre Cachú, sobre todo ello. Siempre defendiendo que, bueno, pues que tienen su espacio y que tenemos que respetarlo, que no todo es nuestro. Ah, ya he debido cortar, Marc. Pues gracias. Ah, estás ahí. No, eso que lo que dice Iván, que es que cada uno tenemos nuestro sitio y hay que permitirlos, punto. Tenemos que llegar a la forma de que por lo menos si no se acepta globalmente, que nada se acepta globalmente, nada, nada, pero por lo menos que podamos mantenerles con vida, que tienen derecho a ello. Lo dicho, Marc, que muchísimas gracias, señor. Correcto, muy bien. Te llamamos cuando pase todo esto, que a mí sí que me apetece, sin duda. Abrazo. Hasta luego. Perfecto. Chao, chao.